Una vez más, el aplauso para Alison Aitana, que está cumpliendo cuatro años, que se oiga fuerte el aplauso, sí señor. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por invitarnos a los papás de Aitana, a Reina y a Chiva. El aplauso para ellos también, los papás de la festejana, fuerte el aplauso para ellos. Bueno, bueno, vamos a compartir con nuestra música, hace tiempo que no compartíamos nuestra música con nadie. ¿Verdad ya saben quiénes somos? ¿No? ¿Verdad ya saben quiénes somos? Y así nos presentamos hoy en la fiesta de acá. Vamos a empezar con un tema que grabamos hace poco, hace poco más de dos años. Se llama aquí el chupón de La Tocambo. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dímelo rápido! ¡Sí, vena! ¡Sí, vena! ¡Sueve! 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 ¡Se van a aplaudir! ¡Pero! ¡También se van a bailar! Está bien que estén grabando pero a los que estamos bailando hace ratito los invitamos a la pista. Vamos a bailar música que hemos grabado en muchos discos, pero también vamos a tocar temas que compuso este hombre que se llama José Juan Hernández. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Y el tema que sigue estoy seguro que la conocen. Así que la pista es suya, los invitamos a bailar. Se llama ¡Menea! ¡Menea! ¡Ao! ¡O vos! ¡Aeró! ¡Yo! ¡Ano! ¡Aaa, aaa, 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 aop! Es por tuyo F��면 José Juan Hernández ¡Ago Pelzi! Fries Jogando un minibanda y tus zapatos dorados Porque en la cara no mueves, vaya y para atrás Casi, casi, comas, pues que pasan a ningún lado Ya que la canta maldado, a ti te voy a pasar Por el tomo minibanda, un poquito exagerado Se canta la suerte cuando los hombres terminan Ya suena, va a volver Penea, penea, vaya y para acá 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 Original Y vengos a como, oíste Tó el sueño, el sueño de los vecinos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Para que me invita, para que me invita, para que me invita De los clásicos de José Juan Hernández Vamos a bailar, se llama Mala Se está quemando eso No, es un chispero agua Es un chispero Ay Cuidado Se fue No, no se fue, ya está Ya Es que es la pirotecnia Cuidado Bambiro, cuidado Está calientísimo No, 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 desconecta, 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 desconecta eso Bambiro No Bambi, cuidado Bambi ¿Qué lo puso? ¿Qué lo puso? Paca, paca ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Pulero! Ya está, ya quedó ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, otra vez iniciamos, entonces Vamos a hacer recuerda que no pasó nada Vamos entonces, se llama Ah, los teclados, esperenme que los teclados se fueron tantito Y que ya se quemaron Y que ya se quemaron Y que ya se quemaron Soquen el agua Soquen el agua que me quemaron Bueno, ahora sí, ya quedaron Todavía El de arriba todavía nos está reiniciando Para que vean que tocamos en vivo, eh Listo Ahora sí No, no, no es pista, no es pista Pistar a la vez La pista te voló Ahí está Ahora sí Ahora sí, una vez más Y empezamos Mal, así seguido Y eso es tuyo ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy! Seguimos con más temas, algo famoso, algo rico El vecino estado de Oaxaca se llama La cunga calenda, ahoga, 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 ahoga La cunga calenda, ahoga, 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 ¿Dónde lo? ¿Dónde lo? ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que chingulo acá, los chavos son exigentes, al elegir a su dama, ah no perdón, al elegir a su mascota, no a su dama, a su mascota, a muchos les gustan los gatos, a otros los perros, a otros los vampiros, a los maternubles les gustan los pelicos, así que esto es el pelico de comer a su dama, va. Y para todos los churices, el, 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 el. Dale, veterinario, escúchalo. ¡Ahhh! ¡Qué rica, perico! ¡Qué hay que decir! ¡Qué rica, perico! ¡Qué hay que decir! Te pongo ser como en la de ti Que en la de ti no se puede ser como en la de ti Que en la de ti no se puede ser como en la de ti ¡Ay! ¡Qué rica, perico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con información. Saludos a Tlacuilulapa, ¿así? Saludos a Tlacuilulapa, ya. Aquí en Moloacán hay más mujeres chismosas o hay más hombres chismosos. Hay más hombres chismosos. Que levanten la mano los que piensen que hay más hombres chismosos. Arriba la mano. Que levanten la mano los que piensen que las mujeres son más chismosas. Se me hace que el público no nos está haciendo caso, ¿eh? Nadie levanta la mano. ¿Quiénes son más chismosos, los hombres o las mujeres? Ah, son negros, iguales. Mañana van a trabajar. Ah, sí, aquí se igual a loco. Igual a la gente. Sí, bien vivos. No sé, no vivimos aquí. ¿Está les ando? Bueno, que siga la rumba que está que tumba. ¿Qué canción? Ah, sí. Bueno, hablando de chismosas, le vamos a tocar esta canción. No tenemos pantalla para proyectar ese video oficial de esta canción. Bueno, con mucho cariño para las mujeres. Bueno, pues, a las mujeres que les encanta la comunicación, para no decirlo tan feo, le vamos a tocar. Mira que ella orgullosa. Yo soy chismosa. La mano arriba. Se puso un pantalón vistoso para que la reconozcan. Yo soy chismosa. Bueno, la cosa se está poniendo buena. Vamos a tocarles esto de nuestro disco número 10. Fierro. Fierro, pariente. Se llama la chismosa, dice ella. Vamos a ver. Chismosa. Dude, me gusta mucho. Men va a tocar. G M Mira que yo soy chismosa. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Pase! ¡Muy bien! ¡Ote loco! ¡Esta es la galleta! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Con un grande de sabor! ¡ y luce el plan!! ¡Que se perdure! Los Fernandoanoravurrí ¡Que se perdure! ¡Porque todo está! ¡Y v cheridores por el Nolano! ¡Por que no le quieren Thompson! ¡Ote loco! ¡Y v 135- club! ¡Que se perdure! ¡Lostros miserables! ¡Que se perduren! ¡Que se perduren! ¡Que se perduren! ¡Estas viejas! ¡Por que no debes! ¡Ote loco! ¡Alright, el cháretra! ¡¿Me IP! ¡Sale! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eso la lucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!